... ... ... ... ... Estamos... ...en Zahariche... ...en la finca... ...de Miura... ...la leyenda y la tradición... ...ahí están los vaqueros preparándose... ...para de alguna forma hacer un círculo... ...en torno a las vacas... madres y a sus hijos. El objetivo es separar a la madre del becerro, para poder ponerle al becerro esa especie de carnet de identidad que es el crotal, y para inyectarle una serie de vitaminas muy positivas para seguir creciendo. Pero la labor es muy compleja. Ahí se arranca una vaca madre, porque lógicamente el sentido de la maternidad, estos animales lo tienen también muy acusados. Es una labor de mucha cadencia, de mucho reposo y de escoger el momento como este. Hayan conseguido separar al becerrito de la mamá. Y fijaos con qué suavidad le ponen el lazo para prácticamente cazarlo. Este becerrito puede tener unos 4 o 5 días, no más. Ahora la labor se hace con una técnica que estos hombres conocen a la perfección. Van a inmovilizar al becerro. Ahora le colocan una inyección de vitaminas y le hacen la señal en la oreja. El becerro no se debe mover para que no se haga daño. Bueno, ese es el crotal, una especie de carnet de identidad. Todos los animales de las dehesas están perfectamente controlados. Ahora, el becerro tiene que orientarse a ver dónde están las madres. Y para eso le ayuda el caballo. El becerro adopta al caballo como un guía para acercarse al grupo de madres. Y vais a ver cómo muy pronto la madre acude a por él. Ahí está. Pero no siempre todo es tan fácil. Algunas vacas madres, que ya son mayores, se niegan a que le arrebaten a su bebé. Y fijaos cómo acomete. Los vaqueros tienen que estar prestos y muy hábiles. La vaca, como decimos, desarrolla ese sentido de madre. Y no quiere, no quiere que nadie se le acerque a su becerro. Fijaos cómo acomete. Con qué ímpetu. El ganadero nos explica la faena. Hombre, el peligro que tiene es el riesgo que estás corriendo y eso. Hombre, de colnaje es muy difícil porque tiene los mitos descortados. No sé por ahí tiene poco, hombre, el peligro de colnaje al caballo. El peligro que tiene, hombre, es que se caía y cosas de esas. Hombre, que si te caes, está ahí ya, pues, se desmonta encima. Y es el pataleo. Continúa la labor, las vacas siguen arrancándose, pero la destreza de estos hombres que conocen perfectamente su oficio en el campo bravo, hacen que todo al final llegue al objetivo deseado. Fijaos, esta vaca que no quiere abandonar al hijo tampoco. Hay que utilizar la garrocha. Pero al final, como si fuese un perrito, se consigue atapar al becerro. Vamos a oír a los vaqueros, que nos explican lo que hacen. No, lo que estoy apuntando es el nombre de la madre, para después, cuando llegamos al herrero, como le ponemos el crotá, tenerla asignada porque tenemos que saber cuál es la madre. De ahí la partida, el nombre de la madre, pues ya después sacamos el nombre del padre y ya, y van desde el chico con el crotá puestos. En un crotá, después en el herrero se le ponen el segundo. Y al macho se le quita. No, esto ahora se lo lame la madre y se cagó todo. Ah, entonces, cuando llegue la madre, le lame la sangre. Y ya... me infeccione, ¿no? me lijue la madre y ya ya. me nyue la madre. ¡Gracias por ver!